Oficina de reclamaciones. ¡Aquí es! ¿Qué te pongo chata? Hombre, ya está aquí, señora Filemón. Acabo de dejarle pasar a un señor. Mírenlo usted, a ver, que parece muy interesado. Vamos a ver, señorita, que me parece que está usted un poquito sorda de oídos. Le repito que me han metido una lavadora que no funciona y exijo una solución inmediata. ¡Nada! ¡Ni caso! ¡Hombre, el señor su inspector! Que sepa usted que llevo un rato aquí queriendo hacer una reclamación. Y esta señorita, que me ha puesto las patillas, ¿a qué socialista? Ni sé digna contestarme con el caudillo. ¡Esto no pasaba! Hombre, está entrando un fax. Y esa es otra, que ni tenía puesta la niña papel en la máquina. Y he tenido que meter yo uno como he podido. ¡Y, que mal. ¡M 51! ¡Ale! Pisado, y sellado. Toma Okay, anda, que si no es por aquí, entonces ustedes me avisan con lo que sea, ¿no? No se preocupe, tenemos todos sus datos. Es usted muy amable señor su inspector, y se ve que es usted de los nuestros. ¡Ale! Gracias.